Empiezo rapidísimo, hoy es el Día Internacional de la Homofobia. ¡Ojo! No es que se celebre, porque no falta el gañán que dice ¡Ay, es día de fiesta! No. La homofobia no se celebra. Hoy es un día en el que se conmemoran las luchas contra las fobias, contra particularmente la homofobia, la transfobia, la biofobia, en fin. No entra en crisis. Ahorita le voy a explicar qué tranza con eso. Pero para empezar, ¿ubican esta canción? Arturito, por favor. Fíjate, es que es la del potro, ¿no? Empieza este rollito, empieza este rollito que es... De eso vamos a hablar. Gracias, Arturito. Ahora, ¿ubican esta otra canción? Molotón. Bueno, ahí les va. Vamos a comenzar, si les parece bien. En 2004, la Organización de Naciones Unidas proclamó este día un día de lucha. Van a aparecer las banderas que se identifican con esas luchas. Porque se recuerda el día en que se eliminó a la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales. ¿Sí? Porque hubo un momento... Sigue habiendo personas que lo creen así, que creían que la homosexualidad era una enfermedad, una gripita, una enfermedad mental que se quitaba con una pastillita, que se podía tratar. Hay que tratar esta enfermedad. Bueno, hay tratamientos para curarla, ¿no? Que básicamente son torturas. Bueno, hasta la fecha hay ignorantes, desgraciados, que quieren que haya terapias de conversión y padres que mandan a sus hijos a esas barbaridades. Entonces, ¿qué es la homofobia? ¿Cómo le explicamos este tema a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a los familiares que crecieron creyendo que eso era pecado, que está mal visto, que no es correcto, que es antinatura, o que no se debe llevar a cabo, no se debe vivir así? ¿Cómo hablamos con esas personas? ¿Cómo les hacemos entender, cómo les presentamos información para que respeten y piensen diferente? Mire. Es un acto de violencia que se genera por el desconocimiento de posibilidades y de diversidades. Yo lo que les dijera es que hemos satanizado tanto a la diversidad sexual, sin embargo, todas las personas somos diferentes en el cabello, en el color de ojos, en el color de piel, en los gustos. La lucha contra las LGBTfobias, que son todas las fobias dirigidas a la diversidad sexual que se han generado desde los usos y costumbres, desde las religiones, desde los pueblos originarios. Gracias, Kenia. Qué clara eres. En 2022, la Ciudad de México se posicionó como la entidad con mayor número de ataques contra las comunidades LGBTQ+. 185 reportes. Le siguió el Estado de México con 117, Jalisco con 101. En 2021 se registraron al menos 78 muertes violentas relacionadas con temas de orientación sexual o identidad de género. Las mujeres trans fueron las víctimas más numerosas, 55 transfeminicidios. Apenas 12 estados tienen tipificadas las agresiones u homicidios contra la población de la diversidad sexual. Entre ellos se encuentra Ciudad de México. Bueno, qué bueno. Baja California Sur. Qué bueno que tengan, por lo menos, ese marco jurídico. Colima y Chihuahua. Y es que el pasado 12 de mayo, seguramente usted se acuerda, señora, señor, le sucedió esto a una pareja de jóvenes de la comunidad LGBTQ+. Que estaban en una plaza, se encontraron con un guardia de esta plaza de Paseo de San Francisco en Puebla. Saludos a Puebla. Mire lo que pasó. Ya son dos veces y no pueden estar aquí. Es mala imagen para el lugar. Para el lugar. ¿Dónde está el lugar? No se puede permitir eso aquí, hermano. Por favor, háganse nada a favor de salir. No tengo por qué enseñarte nada. Yo soy la autoridad de la plaza. No, 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 no. ¿Por qué? No, aquí no se le permiten ese tipo de cosas. Tampoco se permite este amor. No, no, no. ¿Por qué se le va a hacer? Sí, privacidad aquí es una plaza privada. ¿De carácter? Sí, no, sí. Entonces, tendríamos que tener un café y si fuera privado. Aquí no se permiten esas cosas, hermano. Eso del amor, aquí no. Que haya crímenes, que haya violencia, que haya violencias contra mujeres, que haya asaltos, que se roben joyerías, que haya abusos de patrones russel contra los empleados en esta plaza. No sé si haya, pero espero que no. Pero eso del amor entre dos hombres, aquí no. Está mal visto. Es mala imagen. La plaza, obviamente, después de que todo mundo criticamos esto, puntualizó en un comunicado que la discriminación no es ni será parte de su filosofía. Bueno, ojalá y la practiquen todos los días.